Música Mira como se anuncia de tu vida Música 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 Niño que está guiando, intenté ver la rancha A ver más, a ver más, voy a ir a la venta Voy a llegar a la cabeza, voy a ir a la venta Voy a ir a la venta, voy a ir a la venta Y sé ni qué tú te ves Y sé un ronca, ronca menos Y sé un ronca, ronca menos Y sé que viene a la venta Y sé que viene alacaducto Y sé que estás guiando, intenté ver la bien Y el que es la que no viví en el mundo ya Y se runda un cabello Y aquí se runda un cabello Se runda un cabello Se runda un cabello Y aquí Se runda un cabello Se runda un cabello Se runda un cabello